Seguramente has escuchado esta canción. ¿No? Bueno, quizá ésta sí la has escuchado. Probablemente, ¿verdad? Estoy segura que ésta canción sí la has escuchado. Soy puro zacatecano mexicano por herencia, tierra de mis abuelos, mis padres, mis sangres de raza azteca y la mujer. ¿Verdad que sí? Seguramente has escuchado a estos artistas tan famosos, pero referente a estos temas que acabamos de escuchar, ¿quién es el compositor? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Carla y en esta ocasión les vengo a presentar la vida y obra de uno de los compositores más famosos y quizá menos conocidos que ha dado esta tierra, Nochistlán, Zacatecas. Acompáñenme a ver de quién se trata. Nochistlán es un municipio ubicado al sur de Zacatecas, colindando con el estado de Jalisco, siendo así perteneciente a una región delimitada y muy reconocida llamada Los Altos de Jalisco. Nochistlán, donde se fundó la primera Guadalajara, sobresale por sus costumbres y tradiciones que forman parte de su cultura. La música es un tema principal aquí en Nochistlán, Zacatecas, donde el gremio musical es bastante amplio entre mariachis, bandas, norteños, tierreños y muchos otros más. Es por ello que se ha ganado el título de Nochistlán, tierra de músicos. Es importante destacar y reconocer a los músicos y compositores que ha dado esta tierra. Hoy hablaremos de José Manuel Durán Durán, músico y compositor nacido el día 25 de enero de 1995 aquí en Nochistlán, Zacatecas. Procedente de una familia humilde, su padre Hermenegildo Durán Muñoz y su madre María del Rosario Durán Adelar. Cuando Manuel tenía tan solo 10 años de edad, su familia decide trasladarse a la ciudad de Morelia, Michoacán, en busca de una mejor condición de vida. Pasado un tiempo, la familia de Manuel tiene algunas complicaciones familiares donde su padre los abandona y es por eso que a la edad de tan solo 12 años, Manuel y su hermana optan por salir a trabajar para así poder ayudar a su madre en esta difícil situación. Creció y desarrolló sus actitudes musicales donde a lo largo de 25 años fue reconocido como cantante de diferentes representaciones musicales. Sin embargo, sus aspiraciones y talentos fueron más allá de lo establecido por propios extraños, que al paso de los años su talento creativo lo enfocó más a la composición. Aquel joven soñador que escribía lo que su imaginación y corazón le dictaban en cualquier papel, fue el creador de temas que le han dado la vuelta al mundo. A continuación les mostraré algunos de los temas más famosos que ha dado este compositor. Diga a quien me vende para regalarles una nueva vida a mi madre y a mi padre. La pobre de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de pinos para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo con milpa y ganado, fue lo que tantos años añoro mi padre. Díguelo maldito, ahora que te tengo, de nada me sirve si ya no tengo a mis viejos. Dime a quien si no fue la primera que tuvo tu boca, que tuvo tu cuerpo. Dime qué es lo que vas a decirle, cuando te pregunte quién fue tu maestra. Por ahí supe que andabas contando, que ya me cambiaste por otra más tipa. Pero dile esa cara bonita, que en cuestión de amores me quedas chiquita. Porque yo fui quien te enseñó, todas las cosas que sabes del amor. Porque yo fui tu profesor, si se te olvida te repito la lección. Si porque me ves rondando las esquinas de tu barrio. Piensas que vengo a buscarte, piensas que te ando rogando. Nada, nada, nada. De veras, que no te mides con franqueza te lo digo. Si me ves haciendo guardia no es tu casa la que cuido. Creida, creida. No me lo vas a creer, pero te llegó mi olvido. Que me sirvan otro más, que pienso mandarte al diablo, al cuarto vaso de vino. Que me sirvan otro más, que voy a mandarte al diablo, al cuarto vaso de vino. Soy como el toro serrano, que baja por la barranca, que baja por la barranca. Que no conoce cabra esto, que no conoce cabra esto, mucho menos del arado. Solito mejor, solito que andar, mal acompañado. Soy como el toro serrano. Artistas como Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Paquita la del Barrio, Jenny Rivera, Banda Cuisillos, Mercedes Castro, El Coyote, José Julián, entre otros, han sido algunos de los intérpretes más conocidos de las composiciones de Manuel Durán. Manuel Durán fallece un primero de mayo del año 2011, a la edad de 57 años en la ciudad de Morelia, Michoacán. Es así como Manuel se convierte en un orgullo más de todos los nochislenses. Bueno, esto ha sido todo por mi parte, esperando que este video haya sido del agrado de todos ustedes. Si te gustó este video, dale manita arriba, comparte y no olvides suscribirte a mi canal. Yo soy Carla, hasta la próxima.